Ciudad Montañera, donde un puñado de arrieros urbanizaron los cielos casi a golpes de monedas. Ciudad Montañera, donde un puñado de arrieros urbanizaron los cielos casi a golpes de monedas. Ciudad Montañera, donde un puñado de arrieros urbanizaron los cielos casi a golpes de monedas. Ciudad Montañera, donde un puñado de arrieros urbanizaron los cielos casi a golpes de monedas.